El adecuado desarrollo infantil está directamente relacionado con el tema de la salud. Es por eso que la supervisión del niño constituye uno de los factores más importantes del programa de crecimiento y desarrollo que viene realizando la Fuerza Aérea del Perú. El niño debe crecer dentro de ciertos parámetros todos los meses. Por eso es importante que mes a mes podamos evaluar al niño para poder prevenir o de repente decidir algún riesgo de un crecimiento anormal. Vamos a pesarlo. Acá ya está lista la balanza. Está quietecito. Vamos con 7600. El peso es un valor que nos permite hacer precisamente la valoración antropométrica del niño. Que se basa en lo que es peso, talla y perímetro cefálico. Ahora vamos a medir su talla. Vamos a pegarlo. Mamá ya sabe eso. Bien derechito, derechito, derechito. Y lo tallamos con la ayuda de la cinta métrica. Ha tallado 64 centímetros. 64 centímetros. Y ha crecido. Se ha alargado bastante en comparación al mes siguiente. Va a quitarle a su mamá el gorrito para que le podamos medir también su cabecita. Con el perímetro cefálico. ¿No? Muy bien. Está bien derechito. Medimos. Estamos con 42 y medio su cabecita. También está dentro de los parámetros normales. ¿Sí? Y luego procedemos también a hacer lo que es el control del desarrollo. Estamos haciendo el control de sus miembros superiores. ¿Verdad? Tiene muy buen tono muscular. Se sostiene. ¿Sí? No se suelta. Es muy importante el tono muscular. Se valora todos los meses. ¿Sí? No hay restricción al momento de movilizarlo. Y lo más importante es que le gusta. Vemos que él lo disfruta. ¿Sí? Luego, ¿sí? Vamos a evaluar también su pancita. ¿No? Esperando que todo esté dentro del área normal. Que no haya ningún agultamiento. ¿Verdad? Que tenga su abdomen blando. ¿Sí? Él lo está permitiendo. Muy bien. Ya está. También evaluamos si todo en sus genitales está dentro del área normal. No voy a ver alguna inflamación, infección, saltullido. Muy bien. En este caso, por ejemplo, de Josué. Tiene muy buen tono muscular en las piernas. Le he hecho un poco de masajito también en sus piecitos. Porque aún falta mejorar esa curvita para prevenir lo que es el pie plano. Vamos a mejorarlo un poquito. El masaje es importante. Pero él sostiene muy bien sus pies. No los hace caer con facilidad. Y hemos visto también hace un momento que ya se logra sentar con ayuda de nosotros. Nosotros, por supuesto, él controla muy bien la cabeza. No se le cae. Cuando el bebé ya logra esa habilidad que lo hace a los cuatro meses, ya lo podemos sentar con apoyo. La estimulación temprana es el conjunto de actividades y técnicas aplicadas a los niños para estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales. La estimulación que un niño recibe durante sus primeros años constituye la base sobre la cual se dará su desarrollo posterior. Estimulación temprana es al niño lograr todas aquellas habilidades de acuerdo a su edad. Cada o todo, los niños mes a mes deben cumplir con ciertas habilidades, ya sea en diferentes aspectos, como pueden ser aspectos motores, de coordinación, aspectos sociales, de lenguaje, de expresión, que es muy diferente, de audio. También de imitación y respuesta, de inteligencia, sociales. Son varias las habilidades que el niño desarrolla mes a mes. Nosotros los vamos estimulando para que ellos lo logren. A través de la estimulación temprana no quiere decir que vamos a adelantar a los niños o vamos a sobreestimular al niño. Vamos a brindar adecuada y óptima asesoría en ciertas áreas, de acuerdo a la edad del niño, para lograr su desarrollo óptimo. Estoy muy contenta por el avance que está dando mi hijo cada mes, las evaluaciones que le están haciendo, y también las sugerencias que nos da la licenciada para seguir avanzando en algunas cosas que a él le faltan. Y esas recomendaciones yo las sigo en casa. Es un beneficio realmente gratuito que nos da la institución, a todas las mamás, a todos nuestros hijos que son FAP, que este programa no se encuentra realmente afuera, ¿no? El programa de crecimiento y desarrollo de la FAP garantiza el avance integral del niño, evalúa las conductas en motricidad fina y gruesa, audición y lenguaje y personal social, potencia sus habilidades y educa a los padres sobre lactancia materna, alimentación balanceada, vacunación, estimulación temprana, prevención de situaciones de riesgo, higiene oral, entre otros temas importantes. Invitarlos a todos ustedes, padres de familia, sí, y a todas las familias FAP, a quienes nos debemos, a que traigan a sus niños y los registran en el programa de crecimiento y desarrollo desde que nacen para poder hacerles mes a mes todos sus controles durante sus cinco primeros años. Y a través de ello podamos hacerle un seguimiento al niño de cómo va creciendo, cómo se va desarrollando y poder brindarle sus pautas de estimulación temprana en la edad óptima para que él logre todas sus habilidades oportunamente. En el crecimiento y desarrollo del niño todo está relacionado. Los estímulos adecuados representan oportunidades para explorar, adquirir destrezas y habilidades para entender lo que sucede a su alrededor. Los niños son el futuro de nuestro Perú.